Martín, un seguidor de Canal IP, nos mandó la siguiente pregunta. ¡Hola chicos! Hoy en el cole enseñaron la regla de tres simple, pero no entendí. Mañana es mi examen. ¿Me pueden ayudar a resolver este problema y entenderlo mejor? Bueno, creo que esto ya me lo había explicado el abuelo Yayo, así que hoy día te voy a enseñar todo para que puedas resolverlo. Primero, la regla de tres simple solo se puede aplicar cuando existen tres datos, como en el caso del problema. Tenemos que agrupar todos los datos y luego dividir en diagonal. Y hay que recordar también que el número que queda solito es el que se debe dividir. Y ahora solo tendríamos que respondernos. Si con 45 soles puedo comprar tres gorras, ¿cuántas podré comprar con 105 soles? Una vez agrupados estos datos, pasamos a resolver. Sería 3 por 105, que quedaría igual a 315, sobre 45, que es igual a 7. Podemos comprar siete gorras. ¡Y listo Martín! Así de fácil es la regla de tres simple. Y ustedes recuerden que pueden encontrar este y más datos en Yuri y las Matemáticas.